Música Bienvenidos a Arte en Casa Soy María Mercedes Rodríguez Hoy vamos a ver un proyecto de girasol técnica traslucios A continuación vemos los materiales Música Bueno, procedemos a lijar con lija bien suave Todas las patas Los botecitos Que quede bien lisito Todo el proyecto La lija toda es para que no peleemos el el acrílico que ya le hemos aplicado Bueno Y ya después de haber lijado limpiamos bien Limpiamos bien con un trapito Y luego procedemos a pintarles las florecitas O sea los pétalos Empezamos a aplicarle el fondo amarillo a lo que es lo girasol Aplicamos todo lo que es la hojita Bien suplicadita Bien suplicadita Con el amarillo Así vamos por todos los pétalos Vamos a aplicarle el amarillo Hasta terminar todos los pétalos De la girasol Bien Limpiamos bien Parejito Seguimos acá con el otro pétalo Bien Que cubra bien Y aquí le podemos aplicar Una pizquita de rojo Al bordecito Y lo vamos difuminando Así Hacia el amarillo Un poquito Le dejo Cogemos el pincel amarillo Y lo vamos Difuminando Vamos subiéndolo un poquito El rojo Y lavamos un poquito El pincel Y vamos limpiando Vamos corriendo Corriendo Entonces vamos corriendo El pincel Bien así Bueno Llamamos bien Y ahora seguimos con el amarillo Vamos a aplicarle acá Y vamos corriendo Que todo lo sea El rojo Bueno Seguimos así Con todas las hojitas Del girasol Bueno Apliquémosle aquí también Entonces parte amarillo Vamos llenando Todas las hojitas Del girasol Esta técnica Tras lucia Se presta Para varias Para varias figuras Sea para cuadros Para animales Para hacer loros Cantidades Motivos Se puede hacer Con nuestra lucia Entonces acá vamos Llenando con amarillo Toda la parte Vamos aplicando Un poquito más De amarillo Seguimos Con nuestros pétalos Bien por los bordes Vamos aplicando Todo Vamos a hacerle así Primero que todo Todo amarillo Y después le aplicamos El rojo En las partes De Interna Bueno Vamos a acabar Acá nuestras hojas Del girasol Con amarillo Esta que queda Completamente Cubierto Con el amarillo Aquí ya vamos A acabar Con el amarillo Y ya terminamos Con el amarillo Le vamos a aplicar El rojito En la parte De donde nace La hojita Del girasol Es muy poquito Lo que toca aplicar Para poder Difuminar Con este poquito Alcanza para todos ¿Ves? Vamos Acá Acabándolo Hacia las puntas Listo Le damos el pincel Seguimos con nuestro amarillo Y lo vamos Difuminar Así Limpiamos el pincel Y seguimos con el amarillo Vamos así Hacia adentro Mezclando el rojo El rojo Con un poco De amarillo Bueno Ya vamos Acabando Nuestras hojitas De girasol Limpiamos el pincel Aquí Que está muy cargado Ya de rojo Vamos limpiando Vamos limpiando Eso Bueno Aquí ya acabamos Nuestras hojitas Del girasol Vamos a limpiar Vamos a limpiar un poquito Con un trapo suave Limpiamos aquí La parte amarilla En todas En todos los pétalos Entonces Seguimos limpiando Nuestro girasol En las punticas Enclaramos un poquito Para darle un poquito De luz A ver Bueno Entonces ya Vamos a aplicarle Lo que es el centro Del girasol Vamos a aplicarle Un poco de café Un poco de café Alrededor del centro Toda esta partecita Al tono café Entonces con un pincel Más grande Vamos a aplicarle El café Desacabamos Todo alrededor Del girasol Del centro Le vamos aplicando El tono café Vamos rellenando Todo el centro Con este tono Vamos a llenar Todo Que cubra bien El blanco Y nos queda Unas rayitas Que cubra bien Con este tono café En el centro En esta parte Vamos a aplicar Un poco de negro En el centro Y en el porte De las hojas Aplicando alrededor Bien Bien acá Listo Ahora con un trapito Con un trapo Bien Bueno aquí Vamos difuminando El negro Limpiamos Aquí Vamos a Con el trapito Vamos a empezar A limpiarlo También La parte Negra Aquí se nos da Unas rayitas Blancas Vamos a Cubrirlas Y vamos a limpiar Todo el bordero Un poquito De luz Y aquí Todo lo que sea Blanquito Se va a rellenar Listo Acabamos Vamos a limpiar Todo el redor Así Eso Listo Ya pintamos El Pintamos El Centro Vamos a empezar A pintar Lo que es La zona De hojas Que son Las Vamos a hacer Verdes Bueno Aquí está Entonces Vamos a Pintar Las hojas Las hojas Como Picarle Un poco De amarillo Vamos a hacer Como secas Limpiamos Limpiamos Damos Todos Café Vamos a hacer Un tono Café Más claro Más claro Vamos a hacer Tonos Tierras En este Proyecto Se puede hacer En tonos Verdes Así como Está La muestra Pero también La podemos hacer Hojas Colores Tierra Vamos Mezclándolos Del Café Con Amarillo Y un poco De rostro Y vamos Limpiando Limpiando Nuestro Parte De las hojas Vamos Quitándole Todas Las partes Blanqueas Blancas Que se ven Y Seguimos Aplicando Amarillo 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 Con Café Vamos Aplicarle No Tan Parejo Los Tonos El Cafecito Se puede Hacer A Desparejo Y Luego Le Aplicamos El Amarillo Los Intermedios Amarillos Amarillo Y Vamos Limpiando Vamos Limpiando Para Que Se Vayan Mezclando Todos Los Tonos Y Aquí Donde Nos Falta Vamos A Aplicarle Más Amarillo Todo Blanquito Se Le Puede Aplicarle Amarillo Acá Por Los Bordes También Le Aplicamos Los Tonos Un Poquito De Café Un Poquito Amarillo Con Todos Los Bordes Se Aplica El Color No No Importa Que Mezcrimos Más Dejalo Más Claro Vamos Limpiando También Mi Con Dejalo Eso Aquí Se En Blanquito Entonces Vamos Aplicándole El Tono Puede Ser Amarillo Puede Ser El Café Eso Así Con Más Amarillo Por Todo Donde Se Dejan Todos Los Huequitos Se Le Aplica El Con Entonces Aquí Seguimos Con Nuestro Amarillo Y El Café Aquí Más Oscurita En Esta Parte Un Pincel Más Pequeño Y Le Aplicamos El Café Y Al Final Le Aplicamos El Amarillo Y Así Le Vamos Aplicar Por Toda La Figura Hasta Terminar Vamos Haciéndole Con El Amarillo La Parte Oscura Es El Cafecito En La Parte Debajo De Las Hojas Amarillas Y Vamos Limpiando Limpiamos Y Y Seguimos Con Nuestro Color Café Y El Amarillo Con El Bordecito Con Este Pincel Más Pequeño Para Que No Hontemos Las Hojas Acá Lo Aplicamos Con Mucho Cuidadito Y Al Final Dejamos Con Amarillito Que Lo Última Ahí Toda La Parte De Las Hojitas Le Aplicamos El Café Más Oscuro Y Ahora Si Seguimos Con El Amarillo Lavamos El Pincel Listo Y Seguimos Con Amarillo En Las Puntas Por Los Bordes Y Por Dentro Hasta Llenarlo Todo Y Seguimos Limpiando Con Este Otra Puntado De Café Y Vamos Limpiando Aquí Vamos Acer Un Poquito Más De Luz Vamos Limpiando Todas Las Hojitas Listo Y Seguimos Con Nuestro Café Y Seguimos Con El Amarillo Y Solo Van Unas Hojas Como Secas Y Más Bien Que Nos Quede Bien El Amarillo En Las Puntas Le damos Una Parte Más Oscura Acá Más Oscura Que Es Poquito Más De Luz Más Claro Con Amarillo Todo Lo Estoy Aplicando Solamente Amarillo En Las Puntas Seguimos Cubriendo Con El Amarillo Y Vamos Limpiando Con El Trapito Seguimos Aplicando El Amarillo En Todo El Borde De Las Hojitas Solamente Amarillo En Este Lado Vamos A Aplicar Listo Vamos A Echar Otro Poquito De Amarillo Y Seguimos Aplicando En Eso Y Vamos A Hacer Una Pizca De Café Aquí En Esta Parte Y Seguimos Con Nuestro Amarillo Difuminando Es Muy Fácil Este Proyecto Pintar En Trasluces Ya Es Combinación De Colores Depende De Lo Que Tu Quieras Hacer Le Da Vida A Su Proyecto Seguimos Acá Y Ya Vamos Terminando Nuestro Poyeto Seguimos Limpiamos Acá Con El Trapito Suave Para Limpiar Ahora Vamos A Seguimos Terminando Acá Los Bordes Todos Los Bordes Los Vamos A Pintar Miren Miren Donde Se vean Blanquitos Nos Toca Pintar Vamos Por Todos Bordes Vamos Acá Pincel Para Pintarle Los Bordes Al Girasol Secamos Y Pintamos Los Bordes Con Amarillo Bien Bien Que Cubra Todo Lo Que No Se Nos Vean Blancos Y Ya Después De Terminamos Todos Los Bordes Que No Nos Queden Blanquitos Miremos Que Quede Que No Quede Por Ahí Con Algo De Café O Algo Tocarse Corrige De Una Listo Y Limpiamos Limpiamos Más Un poquito El amarillo De Las Hojas Y Acá Tenemos Otro Tono De Hojas En Tonos Tierra Dejamos En la Parte Más Oscura La Otra Más Clarita Tierra Después De Que Hemos 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 Pintado Nuestro Proyecto Ya Le Podemos Aplicar Laca Unas Dos Manitas Que Quede Bien Brillantica Que Quede Bien Y Ya Pues El Tono Que Quiera El Tono De Las Hojas La Pueden Hacer Así Como Verde Como Este Color Tierra Y Ya Por Último Es Solo La Laca Este Es Nuestro Proyecto De Hoy Se Llaman Técnica Tras Lúceas Bueno Ya Terminado Nuestro Proyecto Los Espero En Otra Ocasión Gracias Técnica 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 Técnica